Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana, hoy día vamos a hacer la pasta de almendras que es la base, no es marzapán, es la base para hacer el granizado de almendras o el gelado de almendras. Entonces es una base muy importante en nuestra cocina. Y vamos a ver, los ingredientes son muy simples, pero la elaboración también muy simple. Vamos a ver todos y comenzamos nuestra preparación. De verdad, espectacular, espectacular. ¿Está listo? Bueno, entonces comenzamos. Para comenzar necesitamos 300 gramos de almendras que pondremos adentro del agua para 12 horas. Después de 12 horas, adentro del agua, las almendras se han inflado, han absorbido agua. Y mira, la cascarita, la piel, se sale muy fácilmente. Pero no a toda, la cascarita le sale así fácilmente. Entonces ponemos una olla con agua. Cuando llegue a hervir, añadimos las almendras. La dejamos cocer un minutito, no más, porque no queremos perder el aceite natural que tienen las almendras. Y después que se calienta, la cascarita se va muy fácilmente. A las almendras, les añadimos 250 gramos de azúcar. Mezclamos bien y dejamos macerar por 15 minutos. Ahora preparamos el jarabe de sacarosa o jarabe de glucosa. Necesitamos 50 gramos de azúcar y 50 gramos de agua. Ponemos todo adentro de una ollita y lo ponemos a hervir. Cuando comienza a hervir, necesitamos llevarlos a la temperatura de 105 grados. Esto es muy importante. Una vez que llega a esa temperatura, está listo. Lo ponemos adentro de una bowl y esperamos que se va a enfriar. Cuando se va a enfriar, va a tomar su justa consistencia. A continuación de la receta, necesitamos otros dos ingredientes. Esencia de vainilla y esencia de almendras. Ahora que tenemos todo listo, podemos comenzar la preparación. Adentro de un robot de cocina, como esto que tenga lama, les añadimos las almendras con todo el azúcar. Y mezclamos para obtener como una harina. En esta manera que pasa, el azúcar, la lama, van a frantumar, a poner muy muy finita toda la particela de las almendras. Cuando llegamos a este resultado, que ya nos damos cuenta que no va a coger más la lama, Entonces, entonces le añadimos un poquito de jarabe que hicimos de sacarosa. Y ahí ya vamos a decidir nosotros la consistencia que necesita tener. Le vamos a poner un poquito más, si la queremos un poquito más suave, un poquito menos de jarabe de sacarosa, si lo queremos un poquito más duro. También, les añadimos esencia de vainilla y la esencia de las almendras. Estos dos aromas le van a dar un sabor y un perfume de verdad espectacular. Cuando nos damos cuenta que el azúcar está totalmente derretido, entonces ya está lista. La ponemos en un molde, yo le pongo también un poquito de película y la vamos a poner, la vamos a cerrar bien. La ponemos adentro de la refri y la dejamos reposar por dos horas. Después de dos horas, ahí sí, ya la podemos utilizar. Y de verdad, espectacular, espectacular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se puso la mitad! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se puso tan chiquitito? Está un poco pegoso. Es simplemente porque ya lo utilicé para hacer la receta del granizado, que en inglés se llama granita, y también para hacer el gelado. Entonces, en el próximo video, te voy a enseñar cómo se utiliza al 100% para obtener gelado, granizado y todo lo más. Bueno, entonces, ahorita, pero igual lo vamos a probar. Y mi pregunta es, ¿sará bueno o no será bueno? No sé, no sé, no sé. Pero le recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho. ¿Lo has hecho? Sí, bueno. Le recuerdo también de compartir ese video con todos tus amigos. ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho? No sé. Y bueno, lo quiero mucho. Visita a internet, donde encuentras todas mis videorecetas. Ahorita lo vamos a probar. Todo el mundo, espectacular. Wow, guardate che meraviglia. Espectacular, espectacular. Está pegoso, appiccicoso, ovviamente perché ho messo una quantità di sciroppo, di... Non è glucosio, perché sennò poi mi criticate. È saccarosio, che però fa lo stesso. No, no, no. Mmm. Mmm, così. Mmm, mamma mia. Mmm. Mmm. Lo rifacciamo il gelato? Write chiamé anche la grande. Mmm. Domani voi volete la video ricetta. Bene. Mañana les enseño la video receta de la granizada del gelado Nos vemos, lo quiero mucho ¡Chao! ¿Y cómo se conserva? No se conserva, se come No se conserva, sí, ma Frigorífero, si tiene en frigorífero Si puede también congelar